Autoridades de la Alcaldía de Managua dan continuidad al Plan Invierno 2023 en el proyecto de drenaje pluvial en el barrio anexo Vía Libertad del Distrito 7 de la capital. En una supervisión de una obra que se está realizando aquí de drenaje pluvial, una obra con un costo un poquito más de 7 millones 125 mil Córdoba. Pero aquí quiero mencionar que esto es parte de todo un plan de invierno que nosotros anual lo planificamos, las diferentes obras que vamos a tener en cada uno de los años y vamos avanzando en la atención y disminución de la vulnerabilidad en cada uno de los barrios y comunidades. Acá nosotros en el anexo Vía Libertad se ha invertido en los últimos años un poco más de 52 millones de Córdoba, tanto en obra de drenaje, obra de agua y saneamiento, alcantarillado sanitario y la construcción de 19 viviendas. Así es que nosotros con esa inversión estamos atendiendo y dándole seguridad, comodidad y bienestar a las familias de esta zona. Estamos atendiendo con esta obra de drenaje pluvial a más de 14.200 hermanos y hermanas de esta zona, un poco más de 1.800 familias que viven exactamente en esta zona del anexo de Vía Libertad. Dentro del plan de invierno tenemos ese componente principal que es la inversión en infraestructura para disminuir la vulnerabilidad con estas obras de bienestar para las familias. Entonces nosotros estamos instalando en esta zona 352 metros lineales de tubería exactamente y atendiendo al número de familias que en las diferentes asambleas, en diferentes cohabildos municipales, las familias pedían esta atención. Posteriormente nosotros vamos ya podemos hablar ya de ir revestimiento, de revestimiento de asfalto con las diferentes modalidades atendiendo también, seguidamente atendiendo de forma simultánea las calles de esta zona. El año pasado hicimos una inversión significativa, nosotros vemos el área de la calle principal y se instaló, se construyó un puente vehicular con un costo un poco más de 11 millones de cordos. Así que vamos muy bien realmente en la planificación que nosotros hicimos del año, vemos a través de nuestro plan de inversión atendiendo los diferentes componentes. Nosotros dentro de todo el componente del plan invierno es una inversión total de más de 833 millones de cordos. Iniciamos el plan invierno a partir del mes de febrero, finalizamos en el mes de mayo, pero el plan invierno es constante, es permanente, antes, durante y después. Nosotros ahorita hemos atendido en la limpieza de 29 cauce revestido. Para Noticias 12, Gloria Campos.